El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este miércoles en viaje oficial a Marruecos, según anunciado Moncloa, sin que por el momento esté claro si será recibido por el rey Mohamed VI. El viaje de Sánchez, que estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, se produce más de un año después de la reunión de alto nivel con Marruecos. Entonces, Mohamed VI no estaba en el país y no pudo recibir a Sánchez, pero le emplazó a una próxima visita oficial que no se había producido hasta ahora. De esta manera, Moncloa ha enmarcado la visita en el arranque de la nueva legislatura y para poner en valor los profundos lazos que unen a ambos países.